Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este martes 28 de mayo 2024. Vamos a estar muy atentos al Atlántico y a las costas africanas porque ya se han desarrollado tres ondas tropicales. La primera de ellas ha transitado en las últimas 24 horas al sur del territorio dominicano en aguas del Mar Caribe, pero se ha desarrollado un patrón meteorológico que no se veía anteriormente. De manera atípica, la primera onda tropical de este año hizo contacto con República Dominicana y Puerto Rico, combinándose así con una vaguada. Es por eso que se han registrado precipitaciones en las últimas 24 horas en gran parte del territorio nacional. Pero vamos a vigilar el Atlántico para ver por dónde andan las demás ondas tropicales. Aquí está saliendo desde África, lo hizo ya en las últimas 24 horas, la tercera onda tropical, moviéndose hacia el oeste. Pero también vemos el tránsito de la segunda onda tropical de este año igualmente desplazándose hacia las Antillas Menores. Vamos a estar pendientes a la evolución y cercanía de estas dos ondas tropicales porque algunos modelos de pronóstico presentan que para el fin de semana y el inicio de la próxima semana laboral podríamos estar bajo los efectos de las dos ondas combinadas y así podría desarrollarse un sistema de baja presión en aguas del Mar Caribe. Mientras tanto, sobre las costas africanas hay otro sistema atmosférico moviéndose en África central hacia el oeste. Es muy probable que sea la cuarta onda tropical que avanza sobre territorio africano para ubicarse sobre las aguas orientales del Atlántico y aquí encontrar condiciones favorables y así convertirse en esta cuarta onda tropical. Mientras tanto, vamos a vigilar el Mar Caribe y el resto del Océano Atlántico para así ver cómo están los sistemas atmosféricos. Y vamos a ver la siguiente imagen porque la onda tropical, la primera de este año, ya está avanzando al sur-suroeste de Jamaica moviéndose lentamente hacia Centroamérica. Lo ha hecho en las últimas 24 horas al sur de Puerto Rico y también de República Dominicana. La anomalía de este año ha sido que el eje de la onda se ha desplazado muy al norte, así incidiendo directamente en nuestra región del Caribe central. No es normal que las primeras 10 ondas tropicales del año puedan incidir en la región caribeña y por lo tanto se desplacen más al sur, afectando a las Antillas Menores, a Venezuela y a Colombia. Sin embargo, la última onda tropical lo ha hecho más al norte, transitando sobre el Mar Caribe y así haciendo contacto con República Dominicana, también Puerto Rico, Haití y Jamaica, empujando humedad desde el Mar Caribe hasta nuestro país. Se ha combinado con los efectos de esta vaguada que permanece todavía en nuestra región y así lo seguirá haciendo durante las próximas 24 a 48 horas. Y es por lo tanto que las precipitaciones van a estar presentes entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Las aguas del Mar Caribe están muy calientes también al norte de nuestra zona de pronóstico y es por lo tanto que tendremos abundante humedad en la región del Caribe central para así permanecer bajo estos periodos lluviosos y con una sensación muy calurosa entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a conocer el modelo de pronóstico, el GFS, que presenta para República Dominicana ahora en el transcurso de la mañana. La mañana permanece la vaguada al noreste de nuestra zona de pronóstico y ya la onda tropical, la primera de este año, se aleja de nuestra región, pero ha dejado humedad en el Mar Caribe para así influenciar las condiciones meteorológicas. El panorama estará amaneciendo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver cerca del mediodía, las condiciones atmosféricas empezarán a tornarse más favorables para aportar algunos chubascos en la provincia de la Alta Gracia, La Romana y también San Pedro, algunas zonas de la cordillera central con un incremento de la nubosidad. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos más humedad llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. Es por eso que estaría incrementándose la posibilidad de algunas lluvias dispersas, sobre todo en la Alta Gracia, La Romana, San Pedro, el Gran Santo Domingo, zonas de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, algunas comunidades de Barahona, de Pedernales, también hacia Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Valverde, algunas zonas de Santiago, Monseñor Noel y también algunas comunidades de La Vega. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico está anticipando la producción de más precipitaciones con descargas eléctricas, sobre todo hacia el este del país, hacia el sureste y hacia el sur. Pero podrían desarrollarse algunas lluvias hacia el noreste, la cordillera central, hacia el norte, noroeste y parte de la zona fronteriza. Así que veremos igualmente algunos chubascos hacia el suroeste del territorio nacional. Y para la noche, el modelo está presentando la continuación de los aguaceros importantes, sobre todo concentrados hacia el noreste y hacia el norte del territorio nacional. Así que mucha atención porque podrían desarrollarse todavía algunas inundaciones repentinas. Mientras tanto, para el sureste, hacia el este, cordillera central, hacia el noroeste, podrían permanecer algunas precipitaciones moderadas. Vamos a ver el pronóstico extendido mañana que está previendo para el territorio nacional. Los efectos de la vaguada permanecerán en pronóstico, así provocando más lluvias torrenciales en ocasiones, especialmente en la tarde y en la noche, hacia Samaná, también zonas de Monteplata y Ato Mayor. Veremos hacia la provincia María Trinidad Sánchez, en La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Espaillat, la posibilidad de algunas inundaciones repentinas. Mientras tanto, hacia el este, sureste y hacia el sur, tendremos la posibilidad de lluvias moderadas extendiéndose hacia el suroeste y también hacia la zona fronteriza. Vamos a ver el jueves, el panorama está previendo la cercanía de la segunda onda tropical, combinándose con los efectos de la vaguada. Y es por eso que al final de la tarde y en la noche, el modelo está anticipando la ocurrencia de aguaceros fuertes hacia el norte, hacia la cordillera central y hacia el noroeste, donde también podrían incrementarse las inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Mientras tanto, lluvias moderadas se espera para el resto del territorio nacional. El viernes tendremos también la permanencia de los vientos húmedos, los efectos de la onda tropical, también la vaguada en nuestra zona de pronóstico y así los periodos lluviosos continuarán en gran parte del país, pero sobre todo hacia el norte, hacia la cordillera central y hacia el noroeste. Y vamos a ver para el sábado, ese día podríamos tener los efectos de la tercera onda tropical, acercándose también a nuestra zona de pronóstico, combinándose con los efectos de una vaguada, el viento húmedo llegando desde el Atlántico, las temperaturas calurosas en el Mar Caribe y es por eso que en el transcurso del día podría incrementar el potencial de precipitaciones torrenciales en gran parte del territorio nacional y durante el fin de semana mantener las posibilidades de lluvias fuertes con inundaciones, incrementando cada vez más en nuestro país. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 3 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 12 pm. Tendremos 13 horas con 9 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 11 y 45 de esta noche se ocultará mañana a las 11 y 7 am. Está en fase menguante con 72% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 31 grados, con una sensación térmica de 37 grados Celsius. El contenido de humedad de 84%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, iluminalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. El Banco de las Ideas. 10 años cumpliendo. La salud o del malán. Las cadenas en el chợ de la cooperación a las alcaldías, las cadenas en los empresarios. Las cadenas en el neighbour. Unکında. La salud o la Findidencia en elあれ. CC por Antarctica Films Argentina